Como la gran familia que son, así han vivido la cena solidaria navideña los miembros de la comunidad académica de la UCAM y de los centros educativos de la Fundación Universitaria San Antonio. Un encuentro que cada año reúne a docentes y trabajadores y que en esta ocasión se ha celebrado de un modo especial con el 20 aniversario de la Universidad Católica de Murcia como gran protagonista. Estamos muy unidos y este gran ambiente, esta unidad, esta unión hace posible los éxitos que se están consiguiendo en la universidad. Trabajo muy serio, muy riguroso por parte de todos y yo puedo dar gracias a Dios por cada uno de ellos, por cada uno de vosotros que también estáis en la universidad y sois parte de la misma, pero celebrar 20 años es una gracia. Y con el deseo de que podamos seguir así durante muchos años haciendo esta labor de servicio a la sociedad y a la región de Murcia. Un deseo compartido por todos los que forman parte de este proyecto que hace ya dos décadas que comenzó a gestarse. Es una ocasión especialísima, 20 años ya de que este proyecto empezó a gestarse y 19 cursos académicos, con lo cual es una alegría. Así que aquí está, con mucha energía, el proyecto para adelante y con mucha vitalidad y con muchas ganas de hacer cosas. Ilusión y ganas de seguir avanzando teniendo siempre muy presente los logros alcanzados. Son muchas las cosas que hemos hecho todos juntos porque todos han sido absolutamente necesarios para llegar a donde hemos llegado. y es importante reunirse y celebrar los buenos momentos y sin duda alguna este lo es. Un momento para celebrar y recordar también el camino andado en esta cita festiva con motivo de la llegada de la Navidad. Recuerdo yo la primera que fue una comida de Navidad, que era en un salón reducidísimo que hay detrás de la universidad, allí en La Ñora, acabamos tocando la guitarra y acabamos cantando, no llegábamos a 20. Y después ya el segundo se hizo un poquito más en Los Jerónimos, también comida, y después ya aquello crecía como crecía la universidad. Para nosotros, viendo nacer la universidad desde el principio, ha sido muy importante. Entonces, también conocer la familia pequeña que éramos y la cantidad de gente que trabajamos ahí ahora mismo, pues la verdad es que también, bueno, nunca hay momentos tampoco para compartir y este es uno de ellos. Noche conmemorativa que pasa ya a formar parte de la historia de la Universidad Católica de Murcia, que mira con entusiasmo al futuro y brinda para que sean muchos años más los que esté al servicio de los murcianos y de la sociedad en su conjunto.